¿El partido conoce los resultados de esta manera, ya prácticamente a los 48 minutos en general, por lo que fue el encuentro así? ¿Cómo lo planteó San Martín prácticamente jugando el contragolpe y usted buscando por todos lados? Yo creo que a nuestra semana tuvimos una charla con todo el grupo, donde tocamos el tema de que íbamos a jugar con una cancha llena, de que los partidos duran 90 minutos y en Jujuy se ganó en el minuto 90 y pico. Creo que hoy se volvió a demostrar que hasta que no se termina el partido hay posibilidades. Si bien no logramos hacer el juego que por ahí pudimos hacer en Jujuy, no nos desordenamos, mantuvimos el cero y bueno, y luchamos hasta la última pelota que fue la que nos dio el club. Para el tour cual y buenas noches Fernando, voy a mirar a otra parte del vaso. Es lógica la euforia, la ganabía, la alegría, por la nada en el último minuto, en la última pelota, porque el jugador que debutaba tiene 17 años, es del club, lo siente, la camiseta que está dando la victoria de unión. Pero me voy a reflejar en un jugador que no venía, a lo mejor siendo muy bien visto por la gente y quizás en una revancha para él, y me parece que fue una jugada clave en el partido. Estoy hablando del penal que ataja Luis Ojeda. Y me voy a quedar con la respuesta de todo el plantel, de todos los jugadores en campo y también de afuera para poner cuando no atajan a pelotas, cuando atajan el primero y el contra. Bueno, yo creo que Luis se dio la confianza para que siga atajando. Sabemos que es un gran arquero, que tiene que retomar su nivel. Y bueno, creo que una suerte de haber atajado el penal, que nos posibilita dar el triunfo este con el gol de Ricardo. Y bueno, yo creo que el plantel, todos los muchachos desde que empezamos a trabajar están concientizados en lo mismo. Yo creo que están, incluso aquellos jugadores que a lo mejor llegaron después del inicio de lo que fue la pretemporada, pero creo que es un grupo humano que está demostrando afuera de la cancha, de dentro de la cancha, que están fuertes, que están unidos, que están jugando la personalidad del equipo. Y creo que tampoco lo va a durar.